Música La naranja nació verde Y el tiempo la maduro Mi corazón nació libre Y el tuyo lo prisionó Bunguita Ayamere Precioso A ti A ti lo lala Si me coge el sueño Que duermiando en tu cama Si me coge el sueño Tú me ando en tu cama Que tú tienes la culpa ¿Por qué no me llamas? Tú tienes la culpa ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Tú tienes la culpa Te lo dije, poeta A ti lo lala Tío Bení Peña Y al amanecer Tío Bení Peña Al amanecer Ahora es que yo tengo Ganas de beber Ahora es que yo tengo Ganas de beber Ganas de beber Y ahora es que yo tengo Pedro La Chincha Tío Bení Peña Tío Bení Peña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.